¡Ah, Sid Roth! Aquí con John y Lisa Bevere. Lisa, ¿cuál dirías que fue un punto de cambio importante en tu matrimonio? ¿Sabes? Cuando elegí perdonar. Cuando John volvió a casa, luego de que lo corrí, estuve a solas con Dios y dije, Dios, espero que estés hablando con John. Espero que lo reprendas. Espero que le des pesadillas. Espero que le des una buena sacudida. Y Dios dijo, necesito que lo perdones. Y yo dije, no, 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 lo perdonaré cuando cambie. Y el Espíritu Santo dijo, no, necesitas perdonarlo para que pueda cambiar. No entendemos el poder del perdón. Cuando yo perdono a alguien, en realidad lo libero para hacer todo lo que Dios quiere que sea. Y John regresó después de ese fin de semana de estar fuera, llegó a verme y dijo que lo sentía. Yo solía decirle, bueno, te perdono, pero necesitas entender que hiciste esto, esto, esto y esto. Y tenía una lista de cosas. Pero el Espíritu Santo dijo, quiero que veas a tu esposo. Y cuando él diga que lo siente, quiero que digas, creo que quieres cambiar. Y te perdono. Y eso es lo que Jesús me dice cada vez que yo voy a él. No dice, Lisa, tengo toda esta lista de cosas y vas a hacerlo de nuevo en el futuro. Solo dice, creo que quieres cambiar. Y te perdono. Bueno, sabes, ahora que veo estos 33 años de matrimonio, hay un par de cosas que lamento como esposa. Cosas que desearía haber hecho diferente. Número uno, desearía haberlo amado sin temor. Y llegué al matrimonio... No, espera, ¿qué quieres decir con sin temor? Bueno, llegué con muchos temores. Así que medí a mi amor. No estaba dispuesta a darle todo mi corazón a John porque tenía miedo de que si le daba todo mi corazón, él me lo rompería. Así que siempre me reservé un poco para mí. Y recuerdo que John me decía, no soy tu padre. No soy tu padre, no voy a dejarte, no te voy a abandonar. Tenía miedo de que si él cometía un error, eso iba a destruirme. Así que lo controlaba y luego él intentaba controlarme a mí. Y esa era una dinámica ridícula. Hicimos muchas cosas imperfectas, pero aprendimos de todos los errores. Y lo que me preguntaste hace rato, ¿por qué lo compartiríamos? Porque queremos algo más para las demás parejas. John, ¿qué efecto tuvo en ti cuando tu esposa te perdonó sin listas de tus errores? Cuando te perdonan, así de pronto, tu corazón siempre se suaviza más a no volver a dañar. Y de lo que no se dan cuenta las personas es el perdón que Dios nos da. Nos motiva a querer complacerlo más. Estamos tan abrumados por su misericordia que él nos ha dado. No quiero lastimarlo porque él ha sido tan bueno conmigo. Cuando tu cónyuge es así contigo, es igual. No es diferente. Así que yo le digo a las parejas, deben comenzar a creer. Estaba pensando en cuando tú dijiste eso. Que el amor de Dios es esperanza que no termina. La esperanza nunca se pierde. Cuando Jesús nos dice, has hecho esto 500 veces antes, ya no te escucharé jamás, ya no te escucharé jamás. Bueno, no lo va a decir 500 veces porque, ¿sabes algo? Su perdón en verdad nos libera. Y es lo que he notado sobre el perdón de Dios en mi vida. En verdad me libera y me da poder. Su perdón hacia mí me liberó. Y me dio poder para ser un mejor esposo. Sé que el matrimonio es una institución dada por Dios porque nos hace mejores individuos. Dios dijo en Malaquías que... Está buscando una descendencia para Dios del matrimonio. Bueno, dice descendencia en la versión New King James, pero otra versión dice que está buscando a hijos... Para Dios. Creo que Dios se refiere no solo a los hijos naturales, más bien nos hace mejores hombres y mujeres de Dios. Porque nunca, nunca leerás un libro de John Bebeer, nunca ninguno de no haber sido por Lisa Bebeer. Nunca. Porque lo que soy ahora es lo que ella y Jesús han hecho en mi vida. Hay una cita que me dijiste antes de entrar al aire. Es de la versión Message Bible sobre el divorcio. ¿Me las dices de nuevo? Mira, si tú ves el Message Bible, cuando Jesús habla a los fariseos y a sus propios discípulos, dice que el matrimonio es el arte de Dios. Y dijo, los tendré como responsables por arruinar el arte de Dios. ¿Puedes imaginar que alguien vaya a la Mona Lisa, la original, y la vandalizara? Y, ¿sabes? Leonardo da Vinci se retorcería en su tumba. Ahora, ¿puedes imaginar lo que Dios siente por cómo se trata el matrimonio ahora en nuestra nación? Incluso entre cristianos. Es como si la sociedad tomara los términos de Dios y los arruinara ahora con la forma en que lo definen. Están arruinando esta unión orgánica. John, hay muchas personas lastimadas. ¿Orarías por ellos? Quiero verte ahora si tu matrimonio está bajo ataque. Déjame decirte, este ataque puede ser terminado y parado. Y quiero orar ahora por ti en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien pertenezco y a quien sirvo. Él ha cambiado mi matrimonio. Le hablo a las fuerzas demoníacas que han atacado este matrimonio y rompo el poder de esas fuerzas. Y le digo al conflicto y a la división que deje en ese matrimonio. Libero el perdón en ese matrimonio y libero la esperanza que es en Cristo Jesús en ese matrimonio. En el nombre de Jesús le ordeno a toda oposición, a cada palabra que ha sido hablada en contra de tu unión, rompo el poder de esas palabras y declaro la palabra de Dios que dice que habrá un milagro, que habrá una fusión de corazones y almas en este matrimonio. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Tengo una palabra de Dios para ti. No te des por vencido. ¡No te rindas jamás!